¿Estás comenzando a crear a lo mejor algún tipo de negocio o estás buscando algún tipo de alianza para que pueda crecer el negocio que ya has comenzado? Bueno, pues el día de hoy tengo a un excelente invitado. Él es Jaciel Gómez y es licenciado en Derecho, pero también nos va a platicar justamente de este tema que seguramente a usted le encanta. Conoceremos todo sobre las alianzas comerciales. Bienvenido Jaciel, qué gusto recibir. Hola, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, como dices, tengo un temita ahí con lo que son las alianzas comerciales. Yo tengo un negocio de botanas en su mayoría. Gracias. 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 Entonces, prácticamente nos vamos de la mano con ellos para que, para no dejarlos solos en su proceso de, 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 por ejemplo, alguien que apenas lo está, lo está poniendo, no se quede solo en ese proceso y, y no se convenza o le esté mermando mercancía o algo malo que pueda pasar. . Claro. Y también le podemos dar consejos, incluso hasta de publicidad, para que puedan, puedan, eh, despegar por la situación. Maravilloso. ¿Cómo inició este proyecto? Cuéntame, ¿cómo un licenciado en Derecho? Bueno, ¿no? Le dio un giro total a su profesión. Sí. Y decidió convertirse en empresario en este momento. Sí, prácticamente hay, hay un dicho, no lo recuerdo muy bien, pero dice, si haces, si haces algo, algo bien, véndelo, no recuerdo muy bien cómo. Claro, claro. Entonces, este, estuvimos viviendo un tiempo con mi familia en Guanajuato y allá se da muchísimo, o sea, es, 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 es muy, muy tradicional allá todo el tema de los encurtidos. Entonces, cuando llegamos aquí a Morelia, vemos muy, como muy poquito, muy, muy poquitos negocios de, 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 de este tipo. Eh, y, y, y distribuidos muy, muy, muy lejos, así, sí, a distancias muy largas entre ellos. Claro, claro, claro. Entonces, eh, pues empezamos a, a probar vendiendo poquito, vendiendo poquito, vendiendo poquito, no sé, primero cinco kilos, diez kilos, y de repente, pues empezó a, a crecer, a, a, a crecer el negocio. Y, a, a, la gente estaba demandando más, había que invertirle más, y así es como se fue expandiendo el negocio. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos la página para las personas que quieran formar alianzas comerciales contigo? Sí, eh, en Facebook es, este, Gabis Botanas Encurtidos y Más, en Instagram es Gabis punto veintiséis cero ocho, y, y el teléfono de contacto del negocio es cuarenta y cuatro, treinta y cuatro, cuarenta y cuatro, cincuenta y cinco, treinta y seis. Maravilloso, Gesiel, bueno, pues que tengas excelente éxito en tu emprendimiento y vamos a la pausa y regresamos con más en Giros Michoacán.